Hola, muy buenas a todos, aquí David Beckham comentando un gameplay de Call of Duty Modern Warfare 3, una nueva MOAB empuñando el arma PP90 MI, un subfusilazo y también, como ya sabéis, con el mapa de Resistance para empezar una doble bajita muy buena, nos bajamos al tercero, la racha al principio, la verdad, que iba un poquito rápida y con qué vamos, pues con lo que más ayuda, con el señor especialista, aquí casi me muero los dos puntos claves, diría yo, de la partida, están en el principio de la partida son los puntos más críticos, y aquí cubriéndome al Reaper perfectamente ahí nos sacamos línea dura pro, que ya la tengo en pro aquí nos sacamos el especialista con la MP9, un pedazo de secundaria, la verdad y aquí vamos directos a los dos puntitos del mapa por cierto, decir que en la descripción tendréis la página de videojuegos donde yo lo suelo comprar y ahí lo tenéis como veis, no eran tampoco muy buenos, iba con una buena racha pero lo único malo es que, claro, ya llevamos 135 puntos y acabo creo la... la... o sea, me saco la MOAP con 180 puntos, fijaros, cuánta diferencia de puntos y aquí le dejo aquí en última batalla en la mano del manco, le mato... mato al escopetero, me salta un desafío y aquí ya me subo para arriba, veo como me viene uno, me le cargo sin problemas un pe... yo... aquí es la parte graciosa del gameplay como ya veréis, ahí primero me voy a bajar a ese, aquí vais a ver que me hago un pequeño lío estoy rojo y veréis como empieza a dar vuelta a lo tonto y mirad, casi me da con el comandazo, pero no le consigo matar, ahí me pongo por ahí me bajo a ese que está por ahí y ahora me voy a... por el sniper que está en A que también nos lo cargamos sin problemas en última batalla con un cuchillazo si no es con el cuchillazo, yo no soy persona aquí ya llevamos 160 puntos, como veis bueno, casi 160 lo único que aquí se alarga más porque ellos tienen las dos ahí cuando veis, me sale el sniper, pero no quería arriesgarme a ir a por él en lejanas distancias, porque me puede reventar, ahí ya me quedaban pocas vajillas no creo que más de tres y aquí ya veis como voy a segunda asegurando, perdón, poco a poco y ahí intento matar desde lejos a ese, veo que no puedo, le he herido veo que hay uno por arriba voy a matar a ese, aquí me cago bueno, no me cago porque era la última baja y encima estaba el reaper ahí me intento suicidar para ir a por la doble, pero como veis al final no me suicido mato a otro y ahora aquí voy a hacer unas bajitas más y os pongo como exploto aquí la bomba la MOAP ahí intento disparar a ver si me mata pero nada aquí aparece uno en pantalla que veis como no se da ni cuenta intento que le maten me hago un pequeño trolillo le mato por detrás y ya aquí ya veréis como me tengo que casi dejar matar bueno, me dejo matar y aquí vais a ver como exploto la MOAP aquí en esta zona ya veis como ya aquí llevábamos 190 puntos saco la MOAP un 360 y os dejo espero que os haya gustado el vídeo dadle a like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima adiós tomamos bravo tomamos B chau